El incremento en los casos de dengue sigue preocupando al sector salud en El Salvador, por lo que ya se están tomando medidas para evitar la proliferación de zancudos y así disminuir el riesgo de una epidemia, así lo aseguran las autoridades. Médicos del sector privado aseguran que los casos de dengue para este 2024 se están duplicando en comparación con el año anterior. Los datos del Ministerio de Salud mantienen la cifra de 62 casos confirmados y una muerte por esta enfermedad. Al momento tenemos confirmados alrededor de 62, están sumando cada día todos los casos que ingresan al área hospitalaria se están realizando PCR. Hemos tenido una letalidad en este momento confirmada por esta enfermedad. El Ministro de Salud, Francisco Alaví, asegura que entre más adulta es una persona y si ya ha tenido dengue en alguna etapa de su vida, es menos probable que vuelva a sufrir la enfermedad. Sin embargo, especialistas del Colegio Médico de El Salvador dicen que este factor puede ayudar a registrar un cuadro de dengue grave. Entre más adulto es una persona, menos probable que le pueda dar dengue porque ya ha sucedido que le dio dos o tres eventos de dengue virus en su vida. Entre más episodios previos yo haya sufrido de enfermedad por dengue, también tengo mayor riesgo de desarrollar un dengue grave. Especialistas mencionan que los cuatro tipos de dengue ya se encuentran circulando, situación que les preocupa ya que existe una alta probabilidad de desarrollarse una epidemia por dengue. Y a fin de prevenir esto, el Ministerio de Salud ha iniciado una jornada de fumigación que durará 30 días para intervenir 1.300.000 viviendas y eliminar todo tipo de criadero de zancudo. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.